¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, vaya! ¡Qué buena puntería tienes, Blitzy! ¡Ya no puedo soportarlo! ¡Espera! ¡Octavia! ¡Acaso, Split, solo que mis sensores detectarán! ¡Parece que los niños siguen escapándose de ti! ¡Lao es moda ahora! ¡Tal como lo hacía a tu audiencia cuando contabas esos chistes baratos! Escucha, perra, gano más dinero matando gente que tú siendo una copia robótica y barata de un sobrevalorado bufón de cuarta ¡Cuanta envidia! Estás equivocado porque ellos me aman ¿Acaso alguien te amó? No, pero sé usar armas ahora ¡Baila, perra! ¡Vengo de puta!